Hola, hoy os vengo a presentar el libro de Casper. Es un trato sobre un niño de 10 años que tiene que vivir con sus tres tíos, que son fantasmas como él, en una mansión. Bueno, mucha gente iba a visitarla para ver si los rumores eran ciertos de que habitaban fantasmas. Hasta que un día un cazafantasmas sale en las noticias y se entera de que en la ciudad de Santa Fe habitaban en esa mansión fantasmas. Decide ir a comprarla y ir a vivir con su hija para cazar los fantasmas. Pero él no sabía que los fantasmas le harían la vida imposible. Hasta luego.